¡Hola! 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 Ok, literal, en el momento en el que las unidades llegan a su rango de Goku, él simplemente ataca como con su ki, no se lanza a ellos ni nada, sino que solo lanza una ráfaga de energía. La primera mejora es de 2500, lo deja con un daño de 3737, rango de 25 atacando cada 8 segundos, tiene otra mejora de 2500, que lo deja con un daño de 6900, mismo rango, mismo spa, y en la siguiente mejora de 2500 ya cambia su ataque. Ok, aquí mejoró mucho su rango y su AOE se hizo en círculo, ok, el ataque pues cambió tal vez un poquito, ahora le dispara como un rayo de energía amarillo, en el primer ataque pues no lo lanzaba, simplemente como que atacaba con su ki. En esta mejora tiene un daño de 10925, rango de 45 y atacando cada 8 segundos, tiene otra mejora de 2500, que lo deja con un daño de 16100, otra mejora de 2500, que lo deja con un daño de 21850, y en la siguiente mejora de 2500 ya cambia su ataque. Ok, en esta mejora cambió su AOE, ahora su AOE es en cono, tiene un daño de 30475, rango de 50 e igual atacando cada 8 segundos. Lo que me he dado cuenta de este Goku es que realmente sus habilidades están bugueadas en eso, o sea, se supone que aquí tiene un nuevo ataque, pero sigue haciendo el mismo ataque, solo lanzar un ráfaga de energía, y pues no se ve nada diferente. La siguiente mejora es de 2500, tiene un daño de 41975, rango de 50 y ataca cada 8 segundos, y tiene una última mejora de 2500, está súper económico. Ok, en esta mejora su rango aumentó bastante, su AOE se hizo circular, este Goku Red Spirit por 5 con el Kaioken de las cápsulas de aniversario a nivel 1, ya maxiado, tiene un daño total de 64975, rango de 90 y ataca cada 8 segundos. Está súper chida la unidad, bro, pero sí se me hace como que muy chava que las habilidades estén bugueadas y no se puedan ver. De hecho, vi que otros de mis amigos subieron el mismo show que es con este personaje, igual la misma habilidad no hacía otra, entonces yo siento que eso es algo que ya después van a arreglar, así que por lo mientras, nenes, esto es lo que tenemos de este Goku. Vamos a bufearlo con el Brook para ver qué tanto daño puede llegar a hacer. Ok, nenes, el Goku Red Spirit por 5 de las cápsulas de aniversario ya maxiado y bufeado con el Brook, tiene un daño total de 227412, un rango de 108 y ataca cada 8 segundos. Está bien para ser nivel 1 y aparte para ser una tropa intercambiable de capsulitas, está bastante cool. Pues es un Goku, al final de cuentas no esperaba mucho de él, no esperaba que hiciera así como que muchísimo daño, pero la unidad está muy bonita. Te pone este como Blessing alrededor de ti, que se supone que simula el Kaioken cuando Goku lo está utilizando. Muy parecido al que está en el anime, la verdad se ve muy chida esta como aura roja con blanco y como un espiral, destaca bastante. Además como que la dejas en el suelo, ve cuando caminas, como que se quedan ahí esos circulitos y vas dejando como una especie de rastro del Kaioken. Pues bueno banda, ese fue el Goku Red Spirit por 5, básicamente es uno de los 3 Gokus que tiene un Kaioken. Muchísimas gracias por ver el videito, banda no se olvide de darle like, suscribirse y activar la campanita. Nos vemos en un próximo video, tomen agüita, adiós. Adiós.